Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz, escucha mi voz, eso es Ah, sí, solo mi voz Y ahora... El osito de peluche del profesor, de Theodore Sturgeon Duerme, dijo el monstruo Habló con el oído, moviendo unos labios diminutos dentro de los pliegues de carne Porque tenía la boca llena de sangre Ahora no quiero dormir Tengo un sueño, dijo Jeremy Cuando duermo se me van todos los sueños O no son sueños de verdad Ahora tengo un sueño de verdad ¿Qué sueñas ahora? Preguntó el monstruo Sueño que soy un hombre mayor De dos metros diez y muy gordo, dijo el monstruo ¿Qué tonto eres?, dijo Jeremy Yo mediré un metro sesenta y seis Seré calvo y usaré gafas como pequeños ceniceros Daré conferencias a los jóvenes sobre el destino humano y la metempsicosis de Platón ¿Qué es una metempsicosis? Preguntó el monstruo hambriento Jeremy tenía cuatro años y podía permitirse el lujo de ser paciente Una metempsicosis es algo que pasa cuando una persona se muda de una casa a otra Como cuando nuestro padre vino a vivir aquí desde la calle Monroe Algo parecido Pero no me refiero a aquel tipo de casa Con tejas y cloacas y cosas por el estilo Me refiero a este tipo de casa Explicó y se golpeó el pecho ¡Ah! dijo el monstruo Subiendo y agazapándose sobre la garganta de Jeremy Con más aspecto de osito de peluche que nunca ¿Ahora? pidió No era muy pesado Ahora no, dijo Jeremy enfurruñado ¿Me dará sueño? Quiero mirar un poco más la escena del sueño Hay una chica que no escucha mi conferencia Piensa en su cabello ¿Y qué pasa con su cabello? Preguntó el monstruo Es castaño Dijo Jeremy Y tiene brillo Le gustaría tener rizos de oro ¿Por qué? A alguien llamado Ber le gustan los rizos de oro Entonces ¿qué esperas? Hazle rizos de oro No puedo ¿Qué dirían los demás jóvenes? ¿Eso tiene alguna importancia? No, tal vez Podía hacerle rizos de oro ¿Quién es ella? Quiso saber el monstruo Es una chica que nacerá aquí dentro de unos 20 años Dijo Jeremy El monstruo se le acomodó mejor en el cuello Si va a nacer aquí Claro que le puedes cambiar el cabello Hazlo de una vez y duérmete Jeremy rió de alegría ¿Qué pasó? Preguntó el monstruo ¿Lo cambié? Dijo Jeremy La chica que estaba detrás de ella chilló como un ratón con una pata atrapada Después pegó un salto Es una sala de conferencias grande con pasillos laterales muy empinados Resbaló en un escalón El niño se echó a reír de felicidad ¿Qué pasa ahora? Se rompió la crisma Está muerta El monstruo soltó una risita Es un sueño muy divertido Ahora cámbiale otra vez el cabello a la chica y pónselo como antes Aparte de ti, ¿alguien vio el cambio? Nadie más lo vio, dijo Jeremy Mira, ya cambió Ni siquiera se enteró de que por un instante tuvo rizos de oro Muy bien ¿Con eso acaba el sueño? Supongo que sí, dijo Jeremy con pesar De todos modos acaba la conferencia Todos los jóvenes rodean a la chica del cuello roto Todos los jóvenes tienen sudor debajo de la nariz Todas las chicas tratan de meterse el puño en la boca Puedes seguir con lo tuyo El monstruo hizo un ruido de felicidad y apretó con fuerza la boca contra el cuello de Jeremy Jimmy cerró los ojos Se abrió la puerta Jeremy, querido, dijo su madre Tenía cara blanda, cansada y ojos sonrientes Oí que te reías Jeremy abrió despacio los ojos Sus pestañas eran tan largas que cuando le levantaban parecía generar una diminuta ola de vieto Como ventiladores diminutos Sonrió y tres de sus dientes asomaron y sonrieron también Mamá, le conté una historia a Osito y le gustó, dijo medio dormido Muy bien, querido, murmuró su madre Acercándose y acomodándole la manta alrededor de la barbilla Jeremy sacó una mano y apretó el monstruo contra el cuello ¿Osito duerme? Preguntó su madre con voz suave No, dijo Jeremy, está muerto de hambre ¿Por qué? Cuando yo como se me va el hambre Osito es diferente La madre lo miró con tanto amor que no pudo No pudo pensar Eres un niño extraño, susurró Y tienes las mejillas más rosadas del mundo Sí, claro, dijo el niño Qué risa más divertida, dijo la madre palideciendo No fui yo Fue Osito Le resulta rara Mamá se quedó encima de la cuna mirándolo Era como si lo mirara el entrecejo y los ojos miraran un poco más allá Finalmente, la mujer se humedeció los labios y le palmeó la cabeza Buenas noches, bebé Buenas noches, mamá El niño cerró los ojos Mamá salió de la habitación de puntillas El monstruo no dejó de hacer lo que estaba haciendo Era la hora de la siesta del día siguiente Y por centésima vez la madre lo había besado y había dicho ¿Eres tan bueno para la siesta, Jeremy? Claro que lo era Cuando llegaba la hora de la siesta Como cuando llegaba la hora de dormir Siempre se iba directamente a la cama Mamá, por supuesto, no sabía por qué Quizá tampoco lo supiese Jeremy Osito lo sabía Jeremy abrió el arcón de los juguetes y sacó a Osito Apuesto a que tienes hambre, dijo Sí, date prisa Jeremy trepó a la cuna y abrazó con fuerza el Osito de Peruche Sigo pensando en aquella chica, dijo ¿Qué chica? Aquella a la que le cambié el color del cabello Quizá porque fue la primera vez que cambiaste a una persona No fue la primera vez ¿Qué me dices del hombre que cayó en el agujero del metro? Moviste aquel sombrero El que se le cayó Se lo moviste debajo de los pies Para que pisara el borde con un pie Y enredara el otro en la copa y se cayera Bueno ¿Y la niña que arrojé al pasar el camión? No la tocaste, dijo el monstruo con ecuanimidad Andaba en patines sobre ruedas Rompiste algo en una rueda para que dejase de girar Así que se cayó delante del camión Jeremy se quedó pensando ¿Por qué no toqué nunca a nadie? No lo sé, dijo Osito Supongo que estarás relacionado con que hayas nacido en esta casa Supongo que sí, dijo Jeremy sin convicción Tengo hambre, dijo el monstruo instalándose en el estómago de Jeremy Netas el niño se acostaba boca arriba Bueno, está bien, dijo Jeremy ¿La siguiente conferencia? Sí, dijo Osito y paciente Ahora sueña intensamente Con las cosas que dices en las conferencias Eso es lo que quiero Olvídate de la gente que está allí La gente que está allí no importa Tampoco importa tu conferencia Importa lo que dices La extraña sangre empezó a correr mientras Jeremy se relajaba Miró el techo Encontró la delgada grieta que siempre miraba Mientras soñaba de verdad Y empezó a hablar Allí estoy Allí está la sala, sí Y la... Sí Todo está allí otra vez Está la chica La que tiene cabello castaño y brillante El asiento que hay detrás está vacío Esto debe ser después que la otra chica se rompió el pescuezo No importa, dijo el monstruo impaciente ¿Qué dices tú? ¿Yo? Jeremy se quedó en silencio Finalmente Osito lo presionó Oh, es sobre el desafortunado acontecimiento de ayer Pero como ocurre con el espectáculo Los estudios deben seguir Pues sigue Jadeó el monstruo De acuerdo, de acuerdo Dijo Jeremy con impaciencia Empezamos Llegamos ahora a los gimnosofistas Cuya escuela ascética no ha tenido parangón en cuanto a este mismo Esos extraños aristócratas creían que la ropa e incluso la comida Perjudicaban la pureza de pensamiento Los griegos también los llamaban Hirobyoi Término que nuestros estudiantes más eruditos reconocerán como análogo del sánscrito Vanaprastas Es evidente que tuvieron una profunda influencia sobre Diógenes Laercio El fundador elíseo del escepticismo puro Y siguió con su discurso Tenía a Osito agazapado contra el cuerpo Haciendo pequeños movimientos masticatorios con las suaves orejas Y a veces, estimuladas por algún valioso dato esotérico Las orejas se babeaban Después de casi una hora la suave voz de Jeremy se fue apagando y finalmente cayó Osito, irritado, se movió un poco ¿Qué pasa? Esa chica, dijo Jeremy Sigo mirando a esa chica mientras hablo Bueno, deja de hacerlo No he terminado No queda nada que decir, Osito Miro y miro a esa chica hasta que ya no puedo seguir con la charla Ahora estoy diciendo lo de las páginas del libro y dando la tarea La clase ha terminado La boca de Osito casi estaba llena de sangre Suspiró por las orejas No fue mucho Pero si es todo que le vamos a hacer Si quieres ahora puedes dormir Quiero mirar un rato El monstruo infló las mejillas Dentro no tenía mucha presión Adelante Se apartó del cuerpo de Jeremy y se acurrucó formando un enfurruñado ovillo La extraña sangre se movía sin parar por el cerebro de Jeremy Con ojos abiertos y fijos miró cómo sería un delgado y calvo profesor de filosofía Estaba sentado en la sala mirando cómo los estudiantes subían tropezando por los empinados pasillos Pensando en la extraña compulsión que lo llevaba a mirar a aquella chica La señorita La señorita ¿La señorita qué? Ah, señorita Pachel Miró asombrado de lo que acababa de hacer Por cierto, que no había querido llamarla Se apretó las manos con fuerza recuperando la seca rigidez que en él era lo que más se acercaba a la dignidad La chica bajó despacio por los escalones mirando asombrada con aquellos ojos separados Llevaba unos libros bajo el brazo y le brillaba el pelo Sí, profesor Sé Se interrumpió y se aclaró la voz Sé que hoy es la última clase y que sin duda se irá a encontrar con alguien No la retendré mucho tiempo Y si lo hago, agregó asombrándose de nuevo Podrá ver a Bert mañana ¿Bert? Oh En la cara de la chica apareció un agradable rubor No sabía que usted supiese ¿Cómo pudo enterarse? Él se encogió de hombros Señorita Pachel dijo Espero que disculpe usted las divagaciones de un viejo Quiero decir, de un hombre maduro ¿Hay algo que le concierne y que... ¿Sí? En los ojos de la chica había cautela Y una pizca de miedo Echó una ojeada hacia atrás a la sala ahora vacía Golpeó bruscamente la mesa No permitiré que esto siga un minuto más sin enterarme, señorita Pachel Usted empieza a temerme Y se equivoca Creo que debo Dijo ella con timidez y empezó a retroceder Siéntese Rugió él Era la primera vez en toda su vida que rugía a alguien Y la impresión de la chica no fue mayor que la suya Ella se hundió en el asiento de la fila delantera Y pareció mucho más pequeña de lo que era Menos los ojos Que eran mucho más grandes El profesor movió la cabeza con irritación Se levantó Bajó del estrado Caminó hacia ella y se sentó en el asiento de al lado Ahora Calle y preste atención En los labios del profesor se movió la sombra de una sonrisa La verdad es que no sé lo que voy a decir Escuche y sea paciente No hay nada más importante El profesor se quedó un rato pensado Siguiendo mentalmente unas vagas imágenes Oía o era consciente del acelerado ritmo Ahora un poco más tranquilo de aquel corazón asustado Señorita Pachel dijo con voz suave volviéndose hacia ella En ningún momento consulté sus antecedentes Hasta Digamos Ayer Usted era un rostro cualquiera dentro de la clase Otra fuente de pruebas para corregir No he consultado el archivo de la secretaría en busca de información Y por lo que sé casi con certeza esta es la primera vez que hablo con usted Es cierto señor Dijo la chica con suavidad Muy bien El profesor se humedeció los labios Usted tiene 23 años La casa donde nació tenía dos pisos y era bastante vieja Con una ventana emplomada en saliente en la curva de las escaleras El pequeño dormitorio o habitación de los niños Estaba exactamente sobre la cocina Cuando la casa estaba en silencio se oía allí debajo el ruido de los platos La dirección era a calle Bucirus número 191 Pero Sí ¿Cómo lo sabía? El profesor se llevó las manos a la cabeza No lo sé No lo sé Yo también viví en esa casa de niño No sé por qué sé que también usted vivió allí Hay cosas que Se dio un golpe con los nudillos en la cabeza Pensé que usted podía ayudarme La chica lo miró Era un hombre pequeño, brillante, cansado Que envejecía rápidamente Le apoyó una mano en el brazo Ojalá pueda Dijo en tono afectuoso Ojalá pueda Gracias niña Quizás si me contara algo más Quizás Algunas cosas son Feas Todo está lejos Envuelto en una nebulosa Y apenas lo recuerdo Sin embargo Continúe por favor Recuerdo Dijo el profesor Y su voz era casi un susurro Cosas que ocurrieron hace mucho tiempo Y cosas recientes que recuerdo Dos veces Un recuerdo es claro y nítido Y el otro es viejo y borroso Y de la misma manera borrosa Recuerdo lo que sucede ahora mismo ¿Y lo que sucederá? No entiendo Aquella chica La señorita Seis Murió aquí ayer Estaba sentada detrás Dijo la señorita Pachel Lo sé Sabía lo que le iba a pasar Lo sabía vagamente Como si fuera un recuerdo antiguo A eso me refiero No sé qué podría haber hecho Para evitarlo Supongo que nada Pero en el fondo Tengo la sensación De que fue culpa mía Que resbaló y cayó Por culpa de algo Que hice yo Oh no El profesor tocó el brazo De la chica con muda gratitud Por la comprensión Que notaba en el tono de su voz E hizo una mueca triste No fue la primera vez Dijo Ocurrió muchas Muchas veces De niño De joven Estuve plagado de accidentes Llevaba una vida tranquila No era muy fuerte Y siempre me interesaron Más los libros Que el béisbol Pero fui testigo De más de una docena De muertes violentas E inútiles Accidentes de tránsito Ahogados Caídas Y uno o dos Le tembló la voz Que no mencionaré Y hubo innumerables Accidentes menores Huesos rotos Mutilaciones Puñaladas Y cada vez De alguna manera Yo tenía la culpa Como en el caso de ayer Y yo Yo No Susurró la muchacha No por favor Usted no estaba Ni siquiera cerca Cuando cayó Elen Seams No estaba cerca De ninguna De las víctimas Eso no importaba Jamás me liberé Del peso de la culpa Señorita Pache Catering Catering Muchas gracias Hay personas A las que los actuarios De seguros Llaman propensas A los accidentes La mayoría Sufren accidentes Por propia negligencia O por alguna Anomalía psíquica Que los lleva A desafiar el mundo O a exigir atención Haciéndose daño Pero algunos Lo único que hacen Es estar presentes Cuando ocurre Un accidente Sin verse involucrados Son catalizadores De la muerte Si me permite Una frase tan ampulosa Aparentemente Yo pertenezco A ese grupo Entonces ¿Por qué siente culpa? Fue De repente Se interrumpió Y la miró La muchacha La muchacha tenía Una cara dulce Y ojos llenos De compasión En esa época En esa época Haber sido niño Hablando con la chica ¿Verdad? De la mano Al menos eso ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dijo Catherine Cuéntemelo con calma Transformaba Un monstruo ¿Qué voy a hacer Había lágrimas? En los ojos En los ojos de la muchacha Y yo Susurró Más quizá Para distraerlo De aquella desesperación Que por cualquier automotivo ¿Usted? Hay algo que tiene que ver Con usted Si puedo recordarlo Algo relacionado Con lo que le sucedió A aquel juguete Aquella bestia Usted estaba En el mismo ambiente Que yo Y aquel demonio De alguna manera Ante él Usted es vulnerable Catherine Creo que se lo hizo Algo a usted Que se interrumpió En la mitad de la frase Abrió los ojos Aterrado La chica Seguía sentada A su lado Ayudándolo Compadeciéndolo Y su expresión No había cambiado Pero sí Todo lo demás La cara se le encogió Y se le arrugó Los ojos Se le alargaron Le crecieron las orejas Hasta que fueron Orejas de burro Orejas de conejo Largas y perudas Patas de araña Los dientes Se le agrandaron Transformándose En colmillos Los brazos Se le secaron Volviéndose pajitas Anticuladas Y el cuerpo Le engordó Olía a carne podrida De los lustrados Zapatos abiertos Rotaban unas zarpas Mugrientas Había unas llagas Muy vivas Había Otras cosas Y todo el tiempo Aquello le sostenía la mano Y lo miraba Con pena y simpatía El profesor Jeremy se levantó Y arrojó El monstruo Lo más lejos que pudo No me parece divertido Gritó No No es No es No es divertido El monstruo Se levantó Y lo miró Con aquella expresión Blanda Insulsa De osito De peruche No grites Ahora Aplastémonla toda Dejémosla como un jabón húmedo Y con avispas en el estómago Y podemos ponerla Dejémosla como un jabón húmedo